Yo no mardigo mi suerte y porque minero nací aunque me ronde la muerte y no tengo miedo a morir no me da envidia el dinero porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda sierra morena de toda sierra morena bajo a la mina cantando porque seca en el altar mi madre queda rezando por el lío que se va y cuando tengo una pena lanzo al viento a mí cantar Soy minero y templé mi corazón con pica y barrena Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una taranta Compañero Dale al marro pa' cantar mientras garbicio que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero yo, yo soy minero Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido Yo soy barrenero Yo soy barrenero Yo soy barrenero